Arranca fin de semana de competición. Mañana es mi debut en montaña, medio maratón. Todavía no he hecho ninguna carrera en montaña y aunque soy un novatón en esto del correr, pues en la montaña más aún porque he hecho un total de cero unidades de carrera. Mañana, trail de Marines Bay, distancia medio maratón. Ahora nos vamos a ir hacia Marines con la furgo porque tenemos que recoger el dorsal y ahora por la mañana, hoy sábado, van a hacer un trail para peques. Es un mini trail, chiquitrail, o no tengo bien claro cómo se llama. Vamos a ir para allí, vamos a ver la carrera de los peques y las peques que van a estar por ahí y a recoger el dorsal, que es lo más importante. Y como está más o menos a 40 minutos, 45, en lugar de levantarnos bien pronto y ir para allí, pues iremos con la furgo y dormiremos en el punto de salida de la carrera. Así ya estamos ahí, desayunamos y estamos listos para arrancar. Ale, me voy para allí. Ahora nos vemos. Y os enseño cómo está aquello. Parque natural de la Serra Calderona. Acabo de llegar a Marines Bay, que es de donde sale mañana la carrera. La verdad que es un pueblo súper pequeñito. Ahora os lo enseñaré, es súper chulo. Tiene 8 o 10 calles, pero hoy hay un ambientazo que no veas. El tiempo está así, así. Ha salido el solecito, pero está súper negro por ahí y hace viento. Espero que mañana no haga porque es lo que más odio de la vida. Creo que es el fenómeno meteorológico que más odio y más en la montaña. El viento, no puedo con él. Pero bueno, cruzaremos los dedos para ver qué tiempo hace mañana. Este pueblo me encanta. Es como Casas del Río, que es súper pequeñito. Supongo que los fines de semana pues vendrá bastante más gente. Vinimos Tomás y yo a entrenar un día y aquí no había nadie entre semana. Y el fin de semana pues se llenará. Y más este fin de semana que es la carrera. Que yo creo que es como el evento especial de este pueblito. Ya está todo preparado, todo cortado con las vallas. Y en la plaza del pueblo creo que es el jaleito. Ya se empieza a escuchar a la gente. Mira, aquí está. Yo creo que esto será ya la meta o la salida o las dos cosas. Muy rural todo, oye, me encanta. Aquí está. Trail de Marines Bay, 21 kilómetros. Esta es la que vamos a hacer. Y este es el podio al que no me voy a subir. Bueno, igual hacerme alguna fotito. Olvídate de hacer 6 en subida y hostia. ¡Endalá, en pinta! ¡Venga, es este reverso! ¡Venga ahí! ¡Venga, es este reverso! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale a correr! ¡Venga! y ya tengo el dorsal número 113 y aquí está el perfil de la carrera está al revés para que lo puedas ver tú mientras tienes el dorsal puesto con todos los los habituallamientos que hay unos seis o siete y así pues puedes ir mirando y es que para mí esto es nuevo yo corro en liso para que vaya haciendo por los repechitos que te van quedando y los habitamentos que hay y ahora nada pues a casita a acabar de recoger todas las cosas que me quedan a preparar la mochila a cargar la furgo comida desayuno para mañana y esta noche vendremos aquí otra vez porque pues voy a dormir aquí en marines bay con la furgo pues cambio de planes no nos vamos a casa nos quedamos aquí en giria a comer en un local que se llama apetece y que hacen unos almuerzos y unas comidas que vamos y es de los mejores almuerzos que te puedes echar a la boca en toda valencia y hoy pues venimos a comer al final la cosa ha cambiado hemos pasado de comer en casa a venir a comer con el señor javi que nos conocemos desde que somos así del cole que maravilla a ver que nos sacan yo vengo aquí de invitados 25 minutos después de sacar la comida que ya nos podemos entrar a comer exacto esto lleva a su proceso que largo esto es la activación que percibamos a lo suyo y no nos dejan comer los recursos esos que hay que tener de reaccionando al que se llevan la comida es un espectáculo yo nunca había visto cómo se grababa un restaurante para temas de redes sociales y estamos flipando aquí no paran de traer uy no lo podemos comer tenemos que esperarnos a que graben cada plato esto es peor que en la tele es que aquí vinieron a grabar no tomás un programa de cartes en shock cartes en shock y ganaron el premio al mejor almuerzo de valencia aquí ya venimos a almorzar que está de vamos unas vienas así estoy rodeada de influx rodeada si a nosotros lo que nos gusta es correr correr y comer pero no nos dejan comer pues comida terminada como habéis visto hemos comido de maravilla con muy buena compañía pero ha hecho un poquito tarde postres y todo no veas que bien hemos comido al el móvil por los aires bueno ahora sí a casita a ver si llego son las 4 y 10 de la tarde voy a casa a prepararme todo a marines a descansar y mañana la carrera ya estoy en casa ya lo tengo todo preparado lo tengo todo ordenadito encima de la cama para que no se me olvide nada ayer me hice una lista para que no se me olvidara nada pero tengo todo aquí la ropa no sé si correré con este pantalón seguro que me encanta pero no sé si correré con esta verde con la negra me gustan las dos la verde me gusta muchísimo corta vientos 100% porque todo el tiempo iba a hacer un mogollón de viento y fresquito así que corta vientos importante el dorsal como número 113 a tope gerardo voy a correr con estas de brooks con las cascadia 17 es un modelo que tiene ya un par de años pero la verdad que es una auténtica maravilla calcetines un bath alimentación que aunque hay mogollón de avituallamientos me llevo un par de geles un par de barritas y que ya sé que me sientan bien bastones tengo estos me gustan mucho pero no sé si me lo voy a llevar y de chaleco hidratación de llevar este que lo llevo súper a gusto y es súper 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 cómodo voy a empaquetar lo todo y voy a ponerlo todo en la furgo en esta no en la de verdad un poquito más a descansar ahora me ducharé prepararé todo bueno me voy a llevar también la cámara con la que estoy grabando y algunas batería alguna batería extra por si acaso a meter en la furgo y ya nos vamos hacia marines ya descansamos ahí dormimos ahí mañana desayunar y a la carrera no sé si estoy nervioso estoy contento tengo muchas ganas o tengo miedo el caso es que mañana es el día a correr es lo que toca y a caminar que caminaremos mucho eso seguro resulta que yo tengo este modelo de soft lash uno normal y corriente pero los tengo con estos tubos largos entonces quiero hacerme con unos tapones de pito rito así que voy a comprarlos voy a ver si los encuentro voy aquí al ladito a ver si encuentro no veas cómo está el bonaire no sé ni cuántos años hace que no venía a un centro comercial un sábado voy a ver si encuentro tapón citó para esto y para casa posiblemente la mejor sección del de candón sin ninguna duda yo aquí no puedo entrar todas estas tonterías me encantan quieres una lucecita así portátil para colgar la que ya tengo pero es la quiero aquí no puedo venir de gente que le gustaría el lero y merlin pues a mí me gusta venir de caldo voy a buscar esto que si no me lío y aquí está a ver si hay y no me toca comprarla entera pues creo que no hay creo que me toca comprarla entera no apetece al final se ha podido apañar la cosa ya tengo tapón nuevo no había ningún sitio al final un chico de ahí me lo ha podido apañar casos que ya lo tengo ya estoy en casa de vuelta de comprar el tema del soft lash del tapón citó que me hacía falta voy a cenar pasta con pechuguita que me apetecía y está delicioso con queso y estoy viendo un documental de albert sanz que pues es un ciclo viajero de aquí de españa y tiene un par de documentales que son una auténtica maravilla que se llaman el vidaje lo voy a comer y tengo que ir primero a por claudia a valencia y después de ahí ya a marines ya llegaremos pues justo para dormir a ver si os puedo enseñar ahora por la noche donde vamos a dormir y ya pues mañana cuando despertemos nos vemos ya estamos en marines bay son 11 y poquito acabamos de llegar con la furgoneta hora de dormir hora descansar y mañana nos vemos se puede pero bueno y no vamos a dormir y mañana nos vemos buenas noches noches y vamos a cambiarnos ya salir fuera hace fresquito creo pero bueno toca desayunar vamos para allá ya está todo recogido vamos a preparar el desayuno a ver qué hay por ahí los talentos dalmata y se ha puesto esto llenísimo de gente no había coches y ahora ya ha empezado a ver si aquel ambiente y hay ambientito de carrera son las 7 y 50 falta una hora y diez está todo el pueblo lleno de coches es súper pequeñito y enseguida lleno entonces tenemos ya aquí todo el tinglao montado para desayunar a coger energía y a ir al váter importante una o dos veces míticas tostaditas dalmatas está calentito pensaba que va a hacer más frío del que hace ahora que se está bastante bien hace fresquito pero está muy bien para desayunar tostaditas un poquito de mermelada con bien de azúcar para cargar pilas y qué bueno vale a comer tú quieres otra igual vas a correr no voy a comer como si corriera la verdad que el tiempo se está comportando de momento no hace viento hace fresquito y está nublado pero por viento no hace todo no veas así tengo las uñas y aún no ha empezado la carrera está pintaditas atrás no frío aquí hay chicha para calentar hay que por favor agüita que aunque hay un montón de habituadeamientos pues prefiero llevarme agüita por lo que pueda pasar y geles que como también hay habituadeamientos con comida pero yo pues no sé si un sándwich de nocilla o una tarta de queso me va a sentar bien pues voy a llevar geles con más tomasito nervioso este es el causante el culpable y que gracias a él pues estoy aquí ya veremos si es gracias o por culpa ya estamos aquí ya está aquí todo el ambientazo ahora sí que sí estoy nerviosito tengo muchas ganas pero los nervios están ahí ya está aquí una ambiental increíble todo el mundo ya calentando me han puesto hasta desayuno pero yo ya me he pasado con esto el desayuno hay aquí cafecito para todo el mundo desayuno chocolatito no veas aquí hay de todo pero yo ya he desayunado demasiado voy a ver si encuentro tomás esto que es el bar no no veas baño de pueblo es un pueblo tan pequeñito que los baños pero al final están aquí como en el centro social es la asociación de vecinos y es donde está toda la organización y todo el jaleíto hay un ambiente muy chulo mucho a ver a ver a ver aquí es el cual está bien y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vamos! Ahora hay que coger un poquito de posición porque si no luego pillas el atasco. Que yo creo que el atasco soy yo, pero bueno. Ya para empezar, vueltita al pueblo hacia arriba. Vale, ahora sí que sí. Empieza el camino. Bueno, de momento aún no hemos corrido. La vuelta al pueblecito ya está, porque aquí hay un atasco que no veas. La peregrinación. Por ahí parece que empiezan ya a correr. El cortaviento ya fuera. Primero, ahorita de aumento. No nos paramos porque vamos bien. Ahora ya llevamos casi 5 kilómetros. La verdad que hemos corrido bastante poquito porque era todo picado hacia arriba. A ver si empieza ahora un poco la carrerita. Parece que esto arranca a correr. Que la máquina de cerveza ya está más cerca. ¿Vas a salir guapísimo? ¿Cómo va la carrera? Muy bien. Un poquito de energía. Una hora de carrera ya. Vamos bien. De momento. Kilómetro número 10. Ya llevamos la primera mitad de la carrera terminada. Y ahí está el segundo avituallamiento. Llevamos una horita y media más o menos. Continuamos. Tengo comida, tengo agua. Así que no hace falta parar. De momento voy muy bien. El dorsal se me ha enganchado con una rama y se me ha ido por los aires. A ver si aguanta hasta el final. ¿Veis estas varitas? Esto marca el camino. Ya han dicho al principio de la carrera que las han ido quitando esta noche a alguien. A algún bandido que no le gusta que salgan aquí carreras. A ver. Que no nos caigamos. Esto es el barranco del río que está seco y lleno de piedras. A ver. Vale. Para arriba otra vez. Vale. Vamos a ir aquí con calma que es hacia arriba. Unos cuantos de metros. Ahora sí que me he quedado solo. No tengo a nadie delante. Ni a nadie detrás. No puedo hablar. Lo siento. El tiempo se está comportando muchísimo. Porque no está haciendo viento apenas. No hace sol. Pero tampoco hace frío. Vale. A correr otro ratito. Ahora que el terreno nos deja. Y aquí es donde me arrepiento no haberme traído los bastones. Pero bueno. A la próxima. Tengo que ir probando. Con y sin. Para ver si me benefician. Más que me restan. Vale va. Me ha ido para adelante. Vale. Espera así. Vale va. Yo me mantiene. Y otra vez para arriba. Dos horas de carrera. 14 kilómetros. Quedan seis. Ya casi lo tenemos. Si no me pienso eso. No llego. Vale. Ánimo. Sí que sí. Sí que no. Que digo positivo que no. Llego positivo que no. vale, después de subir para abajo con las piernas temblando ya se va empezando a sufrir bueno, ya llevo un rato para qué mentirnos ahí está el habituallamento no sé si el último o el penúltimo mirad el habituallamento que hay por aquí balancita plátano buen día agua acuarios que se vea lo de veteran ¿han hecho este habituallamento? muchas gracias chicos continuamos vale este es el penúltimo, ¿no? vamos, vale, que queda el último habituallamento vamos, kilómetro 15 dos horitas y diez quedan seis kilómetros vamos para allá por aquí ya se puede que otra vez correr un poquito y otra vez me he quedado solo ahora queda creo que esta sendita y ya el último repecho hacia arriba que esa es una de las subidas más duras y ya hacia abajo, hacia el pueblo ya queda poquito lo estamos consiguiendo equipo en las subidas sufro muchísimo y en las bajadas me da un poquito de miedo así que voy con calma también pero bueno, acabaremos a ver si podemos acabar por debajo de las tres horas que era un objetivo bastante ambicioso después del de terminarla y si no podemos bajar de las tres horas pues no pasa nada kilómetro 17 quedan cuatro y la verdad que las piernas se están quedando sin gasolina dos horas y media cuatro kilómetros quedan vamos para allá mirad el avivamiento que se tienen aquí montado ¿de dónde sois? ¿de aquí? ¿de marines? ¿de marines? ahí tiene la bota de vino también los chorizitos la bota de vino la bota de vino no lo veas aquí es para que no corre y para que no corre también aquí puedo estar aquí disfrutar de mover yo, naranjita y a seguir qué buena, por favor adiós chicos vale, gracias vale, que ya no queda nada quedan dos kilómetros esto me da la vida es bueno he pasado un bajonazo ahora mismo mental subiendo que ni me lo creía esto es una montaña rusa como la misma carrera de arriba a abajo de arriba a abajo pero bueno, lo estamos consiguiendo no me lo creo me queda cero de gasolina o sea, no tengo nada de fuerza en las piernas no ha quedado otra que tirar de cabecita un kilómetro y pico vale, va vamos, va vale, que entramos al pueblo que bajamos de las tres horas venga, venga 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 venga, venga, venga Y para acabar, a subir estas dos carreritas. Gracias, chicos. No sé ni qué hacer. Se acabó. Se me han subido ahí en meta los dos gemelos. He podido bajar de las tres horas. Dos horas cincuenta y siete. Así que el reto conseguido se acabó. Nos vemos en la próxima aventura.